En el sector de Bajo Molle se ubica el terreno que albergará a las nuevas dependencias de carabineros de Chile en Iquique. 5.000 metros cuadrados donde se espera se levante un cuartel policial que cubra las necesidades del sector sur de la comuna. Se ha determinado también partir con el cuartel en forma temporal, con esfuerzos muy significativos que va a hacer carabinero aquí en las próximas semanas o próximo mes, digamos, instalándose contenedores y empezar a funcionar inmediatamente. El paño fue cedido por el Ministerio de Bienes Nacionales a la institución policial, la que aún no determina la modalidad definitiva con la que se ocupará. Empezamos hoy día con recibir el terreno, posteriormente vamos a instalar los módulos acá en el lugar, luego viene la destinación de personal que va a designar nuestro alto mando institucional y posteriormente vamos a echar a funcionar el cuartel ya en forma definitiva. Hay que esperar los estudios que va a hacer Dibla-Ecar, pero en definitiva ya tenemos el terreno y vamos por el cuartel. Para los vecinos, esta futura comisaría es un anhelado sueño que viene a mejorar la seguridad de una buena parte de la ciudad. Habíamos tenido conversaciones con diferentes autoridades, diferentes gobiernos, solicitando justamente que faltaba un cuartel, una comisaría dentro del sector sur, pero gracias a Dios hoy lo vemos reflejado y estamos contentos. Una vez entregado el terreno, se espera obtener el financiamiento del FNDR y la posterior licitación de las obras, las que se espera estén finalizadas en marzo de 2014.